Hola a todos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para nuestro círculo comunitario, para discutir el comité de 7-11 y el posible impacto que este tenga en la Escuela Luzán. Tenemos a varias personas presentes esta noche para ayudarnos con la parte de preguntas y respuestas de esta presentación. De nuestra oficina de distrito tenemos al asistente superintendente Jonathan Ferrer y Jennifer Larson. También tenemos a nuestra directora de comunicaciones Leslie Benjamin. Tenemos presente también al director, la directora de Luzán, Mira Patel. Tenemos dos consultores también presentes con nosotros de King Consulting, Jennifer Gibb y Rob Murray. Y también estamos bastante agradecidos de tener a Isabel presente esta noche con nosotros para ayudarnos con la traducción en vivo para asegurarnos de que podamos tener, darle acceso a toda nuestra comunidad esta noche. Entonces voy a comenzar la presentación haciéndoles, poniéndolos al día con esta presentación. Yo me voy a demorar alrededor de 12 minutos en esta presentación y como ustedes van teniendo pensamientos y preguntas sobre mi presentación, les aliento a tomar nota de sus preguntas, a mantenerlas en su mente. Porque al final de mi presentación le voy a dar el micrófono a Leslie Benjamin y ella va a hablar con ustedes entonces sobre un proceso que vamos a utilizar que se llama intercambio de pensamientos. Entonces es un intercambio en vivo donde ustedes como grupo comunitario de verdad manejan el proceso de compartir estos pensamientos. Ustedes pueden compartir todos esos pensamientos, preguntas que puedan tener. Vamos a darle cierta calificación a estas preguntas y comentarios para establecer prioridades de estos comentarios. Y vamos a comenzar con esa lista de comentarios y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de estas preguntas y responder a la mayor cantidad de estos comentarios. En cuanto a esta presentación, tanto en inglés como en español, cuando ustedes ingresan al grupo de Thought Exchange, el intercambio de pensamientos, ustedes van a ver que Google Translate está traduciendo también las preguntas. Así de que todo lo van a poder ver ya sea en inglés o en español, no importa cuál sea el idioma que ustedes hablen, ustedes van a poder participar activamente en el intercambio de pensamientos y comentarios. Entonces con esto voy a comenzar mi presentación, voy a compartir mi pantalla aquí con ustedes. Por favor, les pido paciencia mientras hago esto. Bien, entonces, una vez más quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Estoy triste que todavía no podemos estar en conjunto. Primero que nada, este es el tipo de reunión que a nadie le gusta llevar a cabo, pero si tenemos que llevar a cabo este tipo de reunión, me gustaría poder haber estado con ustedes en el mismo, en la misma oficina, en el mismo cuarto. Esto desafortunadamente está sucediendo durante la pandemia de COVID, pero estamos haciendo lo posible para poder involucrar a la mayor cantidad de personas posibles en este proceso. Entonces vamos a hablar sobre el comité concejal, comité 7-11, y cómo esto está impactando a la escuela primaria del distrito. Nuestra agenda esta noche, ustedes podrán ver que vamos a hablar de nuestras metas del distrito sobre el comité 7-11. Vamos a ver los números de nuestra demográfica. ¿Por qué formamos el comité 7-11? Vamos a hablar sobre qué es lo que ha hecho este comité hasta este momento. Vamos a hablar un poquito también sobre información específica al plantel Lusaten en particular, y el proceso y el progreso hasta la fecha del comité, y luego vamos a compartir nuestros pensamientos y responder preguntas. Entonces aquí las metas claves del distrito que son pertinentes al comité 7-11 es que tenemos que estar siempre comprometidos a nuestra responsabilidad fiscal a corto y largo plazo. Ese es un reto como distrito que tenemos mientras vamos perdiendo la cantidad de estudiantes y vemos que el costo de llevar a cabo los servicios está aumentando y estamos recibiendo menos y menos dinero cada año. Entonces estamos asegurándonos de que usamos nuestros recursos de la mejor manera posible para poder atraer buenos maestros y miembros del personal y también tener en cuenta de que nuestras propiedades, que son las cosas más importantes que tenemos en cuanto a nuestras propiedades, están siendo utilizadas de la mejor manera posible para mejor servir a nuestros estudiantes. Entonces estos seis números, una gráfica de los datos demográficos. Si ustedes pueden ver, estamos viendo desde el 2011-2012, teníamos alrededor de 8.000 estudiantes. Hace un par de años bajamos hasta 7.658 estudiantes y luego subió un poquito más los números, 7.793. Tuvimos un buen año de matrícula después de que trabajamos en conjunto con una compañía de mercadotecnia y luego vemos nuevamente que este año escolar por la pandemia hemos tenido un número reducido de estudiantes y anticipamos que vamos a subir un poquito el número de matrículas al próximo año, pero estamos proyectando que vamos a seguir perdiendo a estudiantes y vamos a perder estudiantes entre ahorita, entre este año y el año 2030-2031. Entonces, como les estaba mostrando en la gráfica, estamos experimentando una baja en la matrícula en los últimos 10 años, en esta última década. Cuando tú ves los récords del censo nacional, no solamente en local, estamos viendo que hay alrededor de 1.050 menos estudiantes de edad escolar que están viviendo en la ciudad de Novato en el 2019 a comparación del 2010. Particularmente hemos perdido ciertos estudiantes en el distrito porque ahora están ahí sus estudiantes asistiendo a escuelas privadas debido a la pandemia. Pero en realidad la baja en matrícula es simple y sencillamente porque estamos teniendo menos niños viviendo en la ciudad de Novato, como está demostrando la información del censo. Entre el 2012 y 2018 hemos visto una baja de estudiantes de edad primaria que están siendo matriculados en la escuela. Entonces, esto ha sido un patrón en cuanto a la baja total de matrículas que precedió la pandemia de COVID. Entonces, cuando vemos lo que estamos proyectando para matrículas, vemos que vamos a seguir bajando los números. Una de las claves de las matrículas de nuestras escuelas son la tasa local de nacimientos. Entonces, vemos que cuando hay una recesión, bajó la tasa de nacimientos y en realidad no se ha recuperado. Entonces, estamos teniendo la menor cantidad de estudiantes de edad de kinder en Novato este año, ¿no? Entonces, cada vez que tienes grupos pequeños de como 450 estudiantes de kinder que están entrando a la primaria y tienes una clase de estudiantes de secundaria que se está graduando de 600 estudiantes, eso básicamente ves que está bajando. Entonces, la tasa de matrículas en total año tras año tras año. Y como ustedes ven, la proyección del 2030, estamos viendo que van a haber muchos menos estudiantes. Entonces, específicamente los datos de Luzano. Hemos compartido bastante información con todas nuestras escuelas, sobre todo nuestras escuelas referente al Comité 7-11. Y ustedes pueden entrar a la página de internet del Comité 7-11, en la página de internet del Distrito Escolar de Novato. Ustedes pueden buscarlo en el VSD o RG y buscar la información del Comité 7-11. Ustedes pueden ver toda esta información significativa que hemos compartido con el Comité. Para el propósito de esta reunión, esta noche estamos hablando solamente de Luzano. En particular, a la mano izquierda, podrían ustedes ver la información del año 2020-2021. Sabemos de que la información de este año está un poquito, es un poquito diferente porque sabemos que algunos de estos estudiantes han decidido quedarse en la academia virtual. Así que nos estamos enfocando un poco más en la información del año 2019-2020. Entonces, ustedes vieron que ese año tuvimos 387 estudiantes matriculados. Ven que tenemos 459 residentes y 308 de esos estudiantes están matriculados en Luzano. Eso significa que una tercera parte, entonces 32.9% de los estudiantes que viven en el vecindario de Luzano no están asistiendo a la escuela de Luzano. Sin embargo, de todas maneras, ves que traen estudiantes de alrededor de 20% de estudiantes que vienen de áreas fuera de Luzano. Entonces, esa migración neta es una negativa a 53 estudiantes. La diferencia entre los números de estudiantes que están llegando a Luzano fuera del área y la cantidad de estudiantes que están saliendo, que no están asistiendo a Luzano pero que viven en el área, crea ese número negativo. Entonces, la información básica para Luzano es que el 52% de sus estudiantes más o menos están matriculados en el programa de almuerzo gratis o de costo reducido. El 36.4% de estudiantes son estudiantes que están aprendiendo inglés y el 57.1% de los estudiantes son latinos. Entonces, una de las preguntas que se nos ha hecho bastante es ¿por qué formamos un comité 7-11? ¿Por qué se formó? La realidad es que nadie quiere tener un comité 7-11. Nadie en realidad quiere hablar de tener que cerrar planteles escolares. Ninguna mesa directiva de un distrito escolar, ningún miembro de la mesa directiva del distrito escolar se lanza a ser elegido para la mesa directiva. Ningún superintendente quiere tener que lidiar con este tipo de comité. Pero queremos asegurarnos de que estamos usando los recursos de nuestro distrito de la mejor manera posible. Queremos ser responsables de manera fiscal. Queremos asegurarnos de que los tamaños de nuestras escuelas nos permiten ser eficientes. Y otra parte de realidad es desde que nuestro distrito siempre ha estado con este patrón de que está bajando las matrículas y los costos están subiendo. Entonces, por eso es que nos vemos en la necesidad de crear ese comité 7-11. El propósito del comité 7-11 es un propósito técnico. En realidad le permite a la mesa directiva, basada en la opinión comunitaria, el tomar decisiones sobre el uso de los edificios escolares, la propiedad escolar, una vez que se decide que no es necesitada esa propiedad para propósitos escolares. Es importante saber que el comité no tiene la responsabilidad de aconsejarle a la mesa directiva qué es lo que se tiene que hacer con los programas especializados de ahí en adelante. Básicamente el comité solo hace una recomendación sobre si es que el comité cree que se debe usar la propiedad de diferente manera, la localidad de diferente manera. Entonces, esta no es la primera vez que el distrito escolar ha tenido que lidiar con el cerrar de planteles. No hemos tenido que lidiar con esto anteriormente. Cuando regresas a retroceder a una generación, recientemente se ha cerrado Hill Middle School. Y ciertas de las opiniones que recibimos de la comunidad en este proceso es que fue un proceso muy apurado. Y hubieron razones detrás de las cuales este proceso fue apurado. Y fueron razones fiscales. Queremos aprender de ese proceso. Queremos asegurarnos de que en el evento de que la mesa directiva apruebe el que se cierre un plantel educativo. Eso probablemente sucedería en mayo del 2021. Y esa clausura se llevaría a cabo en agosto del 2022. Entonces, nos da suficiente tiempo para implementar un proceso difícil y emocional. Entonces, el comité 7-11 ha estado bastante ocupado. Y mientras ha trabajado durante el verano, hemos estado comenzando con el comité, dándoles a ellos información detallada sobre las responsabilidades fiscales a largo y corto plazo, información sobre nuestro presupuesto, el hablar sobre cómo utilizamos nuestro presupuesto para poder retener y atraer personal de alta calidad y maestros de alta calidad. Y, obviamente, planificar las propiedades a largo plazo. Y luego entramos a toda la información. Recibieron detalles e información bastante detallada sobre cada plantel. Hablamos sobre cómo se hablaban los diferentes edificios, los diferentes edificios, los diferentes salones en los diferentes edificios, las inversiones que se han llevado a cabo en los diferentes planteles y necesidades que tiene cada plantel, las posibilidades de diferentes usos del plantel. Y comenzamos a discutir qué tipo de criterio se podría utilizar para llevar a cabo la difícil decisión de cuáles escuelas deberían ser consideradas para clausura. Y luego, y se identificaron un número de planteles, como ustedes saben, identificaron tres planteles, Luzal, Núdel, Wery Rancho, como planteles escolares que podrían enfrentar la clausura. Y esto, entonces, le dio a nuestros consultores la oportunidad de ver la información de esas tres escuelas específicas que les permiten, entonces, a ellos el tomar las decisiones importantes si es que van a escoger recomendar la clausura de algún plantel. Todavía se tiene que llevar a cabo más trabajo. Nuestros socios en King Consulting están llevando a cabo, creando diferentes escenarios, qué sucedería si se cierra tal plantel o tal otro plantel. Y el juntar toda esta información para compartir con nuestro comité la próxima semana. La próxima semana se reúne el comité para tomar una decisión sobre una recomendación para una escuela. Y luego, el próximo paso es el preparar un reporte final para presentarlo a la mesa directiva del distrito escolar durante una reunión especial. Entonces, aquí el horario de aquí en adelante, el comité de 7-11, como esta reunión, todos suceden como proceso de webinar, por parte de Zoom, comienzan a las 5 y media. Comienzan, se van a llevar a cabo el 21 de abril, el 28 de abril, puede que se tengan que reunir nuevamente el 5 de mayo. Y luego, asumiendo que hay una recomendación que se lleve a cabo por parte del comité, va a haber una reunión específica, especial, el 25 de mayo. Y se anticipa que esa reunión se va a llevar a cabo en persona y estamos tratando de llevarlo a cabo en un espacio grande para poder permitir la mayor cantidad de personas posibles. Y entonces, se va a llevar a cabo un board gym en la secundaria de Novato. Entonces, esa es la extensión de información que yo tengo que darles esta noche. Y al lanzar este proceso esta noche, entonces, vamos a hablar sobre qué es lo que es Thought Exchange, el intercambio de pensamientos. Y esta es la manera en que ustedes nos ayudan a establecer prioridades sobre cuáles son los temas más importantes que nosotros tenemos que discutir. Entonces, en este punto, a este momento, voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a entregar el micrófono a nuestra directora de comunicaciones, Leslie Benjamin. Y ella va a estar hablando con ustedes un poquito sobre el proceso de Thought Exchange. Gracias, Chris. Entonces, ahora vamos a entrar a este proceso de Thought Exchange donde ustedes pueden hacernos llegar sus pensamientos y preguntas. Y básicamente le dan una categoría del 1 al 5. Entonces, basado en la presentación que ustedes han visto, ¿cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus preguntas? La lista que nosotros vamos a recibir al final de este proceso establece una lista de prioridades según las preguntas y comentarios que han hecho las personas. Se trata de encontrar el enlace en particular. Entonces, van a haber tres maneras en particular en las que ustedes pueden darle acceso al, tener acceso a Thought Exchange. Primero que la primera es utilizando el código QR, el QR code que ven en la pantalla. Pueden escanearlo con su teléfono. La segunda es conectarse al enlace que acaban de poner en la sección de chat. Lo acabamos de poner el enlace en el chat. Entonces, si ustedes desean entrar, entonces, para reiterar, primero que nada, puedes utilizar un teléfono para escanear el QR code. Si no, puedes utilizar la sección de chat. Y la tercera manera es llamar al teléfono que se ve en la pantalla. Veo que 21 participantes y hay una persona. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a hacer esto por seis minutos. Como pueden ver, la cantidad de participantes. Si tienen algún problema, dificultad entrando al proceso de Thought Exchange, por favor, pónganlo en el chat y vamos a ver cómo los podemos ayudar. En el chat lo pueden poner en español también, si así desean. Gracias. 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 Ahora ustedes pueden ver cómo están participando en compartiendo sus pensamientos. Pueden ver cómo comienzan a llenar la parte derecha de la pantalla. Ustedes pueden ver cómo es que la gente y sus pensamientos y preguntas se están juntando unos a otros. Y ya tenemos la parte derecha de la pantalla. Gracias. Isabel, we have a couple of questions, uh, in Spanish in the chat bar. I'm hoping that we can get those questions from the parents from the thought exchange instead of in the chat bar so that it gets rated by the community. Y entonces les está pidiendo el superintendente por favor que sus preguntas las pongan en el proceso de thought exchange para que puedan entonces tener un record específico de las preguntas que tienen. Las pueden, pueden poner sus preguntas en español en el, um, en el thought exchange. Gracias. 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 Y si van a poner sus preguntas en el proceso de thought exchange lo pueden hacer en español y Google Translate traduce las preguntas al inglés. Ah, ok Vilma, déjeme pongo su pregunta entonces. Tenemos un par de minutos disponibles entonces por favor continúen vamos a estar cerrando. en un minuto, menos de dos minutos, perdón. Gracias. 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 En todo caso Ibenia y Vilma y Rosa, yo les hice llegar sus preguntas en inglés a los panelistas de esta noche por intermedio de chat. Pero si podrían por favor ponerlas en el thought exchange se los agradeceríamos también bastante. Gracias. 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 La siguiente pregunta. Entonces cierto del mismo tema y tú sabes yo aprecio que las personas están diciendo que las escuelas blancas y ricas no están siendo consideradas. Lo que yo puedo continuar diciendo es de que todas nuestras escuelas fueron consideradas en este proceso pero no fueron escogidas para seguir adelante. Yo aprecio esto hasta el lente de equidad si el comité ha escuchado bastante de esto en las últimas dos semanas. Yo sé de que el director es la directora Escobar ha expresado un interés desde el principio que tenemos que estar considerando la equidad y estoy seguro de que esto va a ser parte de la discusión cuando sigamos adelante. Entonces qué encuestas se han llevado a cabo para preguntarle a los grupos vulnerables que podrían ser impactados por la decisión de cerrar estas escuelas. No hemos hecho ninguna encuesta en nuestra comunidad sobre cómo estaría impactada por las clausuras de las escuelas. Una de las cosas que vamos a estar discutiendo a largo la próxima semana es de que si fuéramos a cerrar diferentes escuelas a dónde irían los estudiantes y cómo esto impactaría cosas como la distancia a sus escuelas comparado a lo que es ahorita, comparado a lo que sería en el futuro, qué tipos de calles tendrían que cruzar y vamos a estar viendo todo esto para nuestra próxima reunión. Entonces la siguiente pregunta es un proceso, es una pregunta de proceso. La información de la base de datos tuvo que haber sido presentada ciegamente. Yo tengo que respetuosamente estar en desacuerdo con esto porque una parte importante de este proceso es la habilidad práctica de poder cerrar una de estas escuelas y poder enviar a estos estudiantes a otras escuelas y tener en cuenta las distancias. Entonces sí, definitivamente que podría haber algunas ventajas, pero también puede crear diferentes problemas de otras maneras. Entonces yo en realidad sí veo cómo es que hubiera beneficio para esto, pero no necesariamente en todas las maneras. ¿Planifican redibujar los límites de todo el distrito de Novato o se van a quedar los límites como estaban antes? Sí, voy a dejar que Rob hable de esto brevemente. Sí, gracias, Chris. Sí, esto es algo que se expande más allá de lo que el comité 711 inicialmente está viendo y en lo que se va a enfocar la próxima reunión es en los impactos, el impacto que los estudiantes tendrían y al ver cuál sería su próxima escuela y ver cuáles son las habilidades de las otras escuelas para poder acomodar estas nuevas matrículas, ¿no? Entonces definitivamente que reconocemos que simple y sencillamente el absorber los estudiantes de las otras escuelas puede incrementar la capacidad más allá de lo que están limitados, ¿no? Pero eso puede que tenga que ver el reajustar los límites. Entonces definitivamente tenemos que aceptar la posibilidad de que tengamos que redibujar los límites, pero tenemos que ver todavía las otras diferentes situaciones y tenemos que investigar las tres clausuras potenciales para poder determinar esto. Si cierran las dos escuelas título 1 y los pasan a las otras escuelas que no son, que no reciben título 1, entonces el distrito escolar de Novato va a perder estos fondos. Yo no creo que esto va a suceder así. Nosotros recibimos los fondos a nivel distrital y luego se distribuyen los fondos según las escuelas. Sí, Jennifer, ¿tienes algo que decir? Sí, básicamente sería redistribuido, pero dependería dónde es que los estudiantes estarían asistiendo y cómo es que se van a llevar a cabo los límites. Eso sería parte de la conversación. Si es que redibujamos los límites y eso obviamente tiene que ver con las alocaciones, ¿no? Pero sí tenemos escuelas múltiples que llegan dentro de esa categoría título 1 y en realidad sería una determinación sobre qué escuela y dónde es que escuela se clausura y a dónde están yendo esos estudiantes. Y básicamente podemos estar incrementando la posibilidad de la población estudiantil en otro plantel. ¿Cuál es el criterio específico que el Comité 7-11 utilizó para poner la decisión de tener a estas tres escuelas en esta lista? Vieron la base de datos, vieron los datos de información alrededor de las matrículas, los tamaños de las escuelas, de dónde las escuelas están localizadas y vieron toda esta otra información que estuvo disponible para ellos y esas fueron las decisiones que ellos tomaron. Pero fue basado en toda esta información que fue presentada. Adicionalmente, todas estas reuniones han sido grabadas y pueden ustedes verlas en la página del Comité 7-11 del Distrito Escolar de Novato. Si ustedes están interesados en revisar esas reuniones para que puedan ver cómo se vio el proceso. Mis hijos caminan a la escuela desde mi casa. Es importante porque esto está cerca de mi casa. Tú sabes, esta es una de las cosas que nosotros hemos estado explorando. Cuando tomamos esta decisión del Comité 7-11, establece una recomendación para continuar con la clausura de cierto plantel. Obviamente, toman en cuenta la distancia que los estudiantes tendrían entre ellos y su nueva escuela y puede que se tengan que redibujar los límites. Entonces, sí, definitivamente yo pongo a pensar en las épocas cuando yo fui a la escuela donde la mayoría de estudiantes podía caminar a sus escuelas y ahora veo que en estas nuevas épocas son la línea de carros que está llegando a dejar a sus hijos. Y yo sé que eso definitivamente se hace más dificultoso para ciertas familias. Así sí, cómo me gustaría poder regresar a esos tiempos donde todos los niños podrían caminar a la escuela y donde las familias sienten seguras dejando que sus hijos caminen a la escuela. Entonces, hablamos nuevamente sobre el criterio específico. Esta pregunta, ¿qué medidas proactivas o estudios se han llevado a cabo para poder determinar cómo es que las clausuras van a afectar los diferentes grupos socioeconómicos en las escuelas? No hemos hecho ningún estudio para determinar cómo es que las clausuras van a afectar a los grupos socioeconómicos en las escuelas. Lo que hemos llevado a cabo es que lo que sí sabemos es que la parte demográfica de los grupos socioeconómicos en las diferentes escuelas varía. ¿Puedes mostrar una demostración, una comparación de las tres diferentes escuelas? Si tú ves la información que está disponible en la página del 7 o del Comité 711, tú puedes ver la información demográfica de todas las escuelas aquí en Novato. Entonces, definitivamente siéntanse libres de ir a ese recurso y ver esa información para que puedan ver cómo se ve toda esa información. Entonces, puedo hablar sobre la fluidez de tráfico en las tres escuelas, la habilidad de dejar y recoger a los hijos en un área congestionada, puede impactar diferentes vecindarios. Cuando nosotros cambiamos los tamaños de las escuelas, lo que nosotros estamos haciendo es que los estamos trayendo de regreso al tamaño de escuelas que eran antes, antes de que bajara la matrícula. Pero como yo les mencioné anteriormente, muchos estudiantes antes caminaban a las escuelas y ahora ya no es así, que sí podría haber un impacto de tráfico y tendríamos que trabajar obviamente con Marine Transit, con quien trabajamos para cubrir los guardias de los de las áreas de peatones. Esto es algo que estaríamos usando el próximo año para explorar. Si nuestra escuela es cerrada, ¿cómo es que los estudiantes van a ser divididos en las otras escuelas? Rob, ¿puedes hablar un poquito de esto? Quizás no hablar específicamente de Luzana en general, pero ¿cómo se utiliza la información demográfica para dibujar los límites? Sí, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a estar mostrando diferentes opciones para cada una de las escuelas que están en la lista corta del Comité 7-11 con maneras potenciales en que se crearía esos límites. Básicamente estamos viendo cuál es la distancia a caminar a la próxima escuela y también vemos la parte demográfica, la parte de etnia, para que se pueda crear un balance y el ver las matrículas en general para determinar la capacidad en cada plantel. Entonces vamos a ver esos factores primordiales y tratar de crear el mejor balance posible. Gracias, Rob. Sí, el Comité 7-11 va a ser informado de ciertos fondos que recibe Luzana si es que estos fondos desaparecen, si es que se cierra Luzana. No anticipamos que los fondos van a desaparecer. Vamos a trabajar con Ryan Community Foundation y la otra fundación para que puedan seguir apoyando a nuestros estudiantes fuera de donde nuestros estudiantes asistan a la escuela. Entonces no anticipamos que eso va a ser un reto, que se pierdan esos fondos. Entonces está tomando en cuenta el costo de relocalizar las escuelas. Estamos hablando de relocalizar a los maestros. ¿Cómo es que están estimando los costos de relocación? Sí, definitivamente sabemos de que va a haber algún costo de relocación asociado con cualquier clausura y que esté, para poder establecer a los estudiantes y maestros en las otras escuelas. No anticipamos que sea significativo el costo de ninguna manera. Sí, definitivamente vamos a estar transfiriendo a todo, casi todo nuestro personal. La mayoría de costos vienen de ahorros en los salarios. Básicamente tendremos un director, menos he tenido una conversación con su director en particular para hablar sobre su futuro profesional y estoy confidente de que podemos continuar trabajando con ella. Pero estamos hablando también del personal de limpieza, el personal de secretariado, etcétera, es ahí donde estamos viendo los ahorros y el costo de estos salarios, ¿no? Pero obviamente este personal seguiría a los estudiantes, como va creciendo el número de estudiantes en otros planteles. Estos costos cuando se llevan a cabo son costos de una sola vez, que se toma en cuenta cuando estamos hablando de los costos constantes de mantener una escuela abierta. Estamos hablando de un ahorro de alrededor de 400 mil dólares y sabemos que el primer año obviamente sería menos que esto, como llevamos a cabo esta transición. Entonces, ¿qué sucede con todas las inversiones que se han llevado a cabo por las familias en Luzán? Yo creo que lo mismo se puede decir de Linwood o Rancho, de cualquiera de las escuelas que está en esta lista. Definitivamente, 100%, yo estoy de acuerdo que tienen un jardín maravilloso y que esto no puede ser fácilmente movido a otro lugar. Pero nosotros necesitamos hablar cuáles son las cosas importantes en nuestras escuelas y cómo podemos de mejor manera replicar estas cosas en las otras escuelas. Esta es una de las cosas que nosotros nos comprometemos a llevar a cabo. Es el asegurarnos de que los estudiantes nuevos están siendo bienvenidos a sus nuevas escuelas, de que tenemos cosas en estas escuelas que los ayudan a celebrar esta transición y que se llevan a cabo nuevas tradiciones mientras llegan nuevos estudiantes, etcétera. ¿Van a haber más estudiantes en cada salón de clases y se mueven a otra escuela? No, nuestro contrato con el sindicato de maestros y esto dicta el tamaño de nuestros salones de clases. De los estudiantes en los salones de clases, cuando tenemos escuelas más grandes, lo que ves menos generalmente son clases de combinación. Entonces, eso puede ser un beneficio de esto, pero no vas a ver que va a incrementar el número de estudiantes por salón de clases. ¿Cuáles son los próximos pasos que se van a tomar para lidiar con el déficit en el presupuesto? Y entonces, sí, la clausura de planteles ha estado por venir hace bastante tiempo. Hace tres años tuvimos un comité que llevó a cabo varias recomendaciones, que mencionó varias recomendaciones y una de ellas en ese momento se dijo, sí, hay beneficios fiscales al cerrar escuelas y queremos que traten todas estas otras cosas antes que decían cerrar una escuela. Hemos intentado llevar a cabo todas estas sugerencias. Algunas han sido exitosas, otras no han tenido éxito en ayudarnos a remover ciertas de las preocupaciones fiscales y por eso es que estamos en esta situación ahora en los últimos años. Hemos reducido dos millones de presupuesto en nuestro presupuesto. Así que, por favor, sepan que este no es el primer paso que hemos llevado a cabo para poder balancear nuestras necesidades físicas. Una de las cosas que tratamos de hacer es, tratamos de hacer que se apruebe un voto para un impuesto a la propiedad y eso no pasó en las últimas elecciones porque cada cuarto de año que pasa tenemos menos ingresos por esto, ¿no? Entonces, se va a proveer transporte. Vamos a seguir proveiéndole transporte a los estudiantes como esto se ha requerido en su plan de educación especializado, pero no hemos proveído transportación a otros estudiantes fuera de este plan y no anticipamos que se provea fuera de este plan. ¿Cómo es que va a esto impactar los números de estudiantes en cada salón? ¿Eso se va a mantener consistente? ¿No va a cambiar? ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo los límites escolares? Sí, Rob mencionó un poquito esto. Y las escuelas, si se cierra el cierto plantel, van a poder escoger las familias que son impactadas a qué escuela desean ir. Básicamente, se les asignaría una nueva escuela. Y si ustedes desean transferirse fuera de la escuela que es asignado a ustedes, entonces tendrían que pasar por el proceso de transferencia. Me preocupo sobre el bienestar emocional de nuestras familias y estudiantes mientras pasamos por ese proceso. A nosotros también nos preocupa. Definitivamente sabemos que es un proceso bastante difícil para que cualquier comunidad pase por esto. Entonces, tenemos que darle el tiempo que sea necesario para poder llevar a cabo esto bien. y para llevar a cabo las necesidades, poder reunir las necesidades de nuestra comunidad según podamos navegar ese proceso y llevar a cabo actividades de bienvenida en las escuelas que están recibiendo estos estudiantes. Entonces, estamos comprometidos a llevar a cabo el trabajo este de mejor manera posible. Si se vota que luz encierro, ¿puedo poder entonces transferir a mi hijo a otra escuela? Sí, definitivamente siempre tienes la oportunidad de transferir a tu hijo a otra escuela y obviamente aprobamos estas peticiones de transferencia según se abren los espacios, ¿no? VLA, ¿cómo estás incluyendo a los estudiantes de VLA que van a regresar a los salones de clase en tus proyecciones de matrícula? Sí, bueno, yo he trabajado cercanamente con los sistemas de estudiantes y el personal en el distrito y una de las cosas que nosotros hemos visto es que todos los estudiantes que son estudiantes de VLA y cuál es su escuela este año en el sistema y todos los estudiantes que se están mostrando como que ya están matriculados en otra escuela obviamente no los estudiantes que están yendo a la escuela se están transfiriendo de escuela primaria a escuela media pero aquellos estudiantes que están yendo a diferentes escuelas por eso es que ustedes están viendo que la proyección de matrícula sube un poco para el próximo año porque si estamos tomando en cuenta aquellos estudiantes en otras escuelas en el distrito que son estudiantes de la academia VLA que en realidad son estudiantes de VLA y estamos bastante confiados en que Luzan fue una de las buenas escuelas prueba para ver que ese número regrese bastante cercano a lo que estuvo en el 2019 una vez que hicimos esos ajustes sobre la información de VLA que teníamos. Gracias, Rob. Si los ahorros son una parte clave de la decisión ya se ha tomado en cuenta cuando estamos hablando de los ahorros del programa de inmersión dual yo no sé a qué está ahí llegando esto entonces no estoy seguro qué es lo que estamos tratando de lo que están tratando de preguntar ahí qué es lo que cuál es la demográfica de Luzan comparado a las otras escuelas tú puedes ver toda esa información en la página del comité 711 Jen que añadió eso a la sección el enlace a la sección de chat si no lo pueden encontrar ella lo puede volver a poner en la parte de chat para que puedan ver alguien puso que están preocupados por el futuro de su hijo todos estamos comprometidos a llevar a cabo este proceso y darles el mejor apoyo posible a nuestros estudiantes mientras navegamos este proceso no deberían cerrar Luzan porque nuestros hijos van ahí a aprender nosotros estamos de acuerdo es una decisión bastante difícil que tenemos que tomar pero tú sabes a veces tenemos que tomar estas decisiones difíciles para el mayor interés de todo el sistema y una vez más quiero decirles que todavía no se ha tomado una determinación sobre qué escuela va a ser cerrada nosotros sabemos de que hay tres escuelas actualmente que están en la lista siendo consideradas y vamos a navegar esto cuando por parte del proceso como padre de familia cómo podemos ayudar a evitar la posible clausura mis tres hijos están en la misma escuela y me preocupa que van a ser enviados a diferentes escuelas eso no va a suceder las familias con la excepción de un niño que está en la escuela elementaria en la escuela media mientras dibujemos una vez que tengamos los nuevos límites geográficos y se decide que Luzan se cierra y tiene tres hijos en la escuela Luzan esos tres hijos van a seguir van a ser enviados a la misma escuela la clausura de la escuela va a impactar a tantas familias y definitivamente nosotros nos vamos a asegurar de que estamos considerando los diferentes escenarios sobre qué tan lejos están caminando los niños para llegar a la escuela y eso va a ser uno de los factores donde es que los estudiantes y los maestros van a ser puestos porque se va a alterar la parte demográfica los maestros van a pasar por un proceso de transferencia que está siendo dictado en su contrato colectivo con el sindicato lo que sucede es que cualquier maestro que tenga que irse de una escuela o mudarse de una escuela a otra se le va a dar una lista de todas las posiciones vacantes en sus áreas credenciales y por señoría tienen la oportunidad de escoger a qué plantel desean ser transferidos Rob ha explicado un par de veces cómo es que los estudiantes cómo se van a establecer los nuevos límites geográficos para los estudiantes y cómo se van a redibujar los límites y los estudiantes entonces irían a la nueva escuela asignada dentro de ese límite y si la familia no desea que el estudiante asista a esa nueva escuela puede poner una petición de transferencia y si se puede aprobar la petición la aprobaríamos por supuesto hemos hablado varias veces por qué Lusa Rancho y Linwood ya se mencionó eso al principio la fluidez de tráfico es un problema en todas nuestras escuelas nuestras escuelas no fueron diseñadas para que lleguen todos estos vehículos a dejar a los estudiantes fueron diseñados para que los niños caminen hacia las escuelas pero la fluidez de tráfico es algo que definitivamente se discutirá cuando seguimos adelante con el proceso ¿por qué es que tenemos estos números de migración? ¿por qué se están saliendo estos estudiantes de Lusanne? estas son familias en particular que han decidido retirarse de Lusanne algunos de ellos probablemente han sido por el programa Gate y otra parte es que hay familias que por cualquier razón que se han decidido escoger otra escuela escoger asistir a otra escuela pero algunos números ha sido por Gate si el AC no tiene ninguna decisión no tiene nada que ver el aire acondicionado no tiene nada que ver con la decisión de cerrar las escuelas de todas maneras se van a hacer esta mejoría a los diferentes edificios porque de todas maneras eso no tiene ningún factor en el tomar estas decisiones las mejoras que se iban a hacer se van a seguir haciendo Rancho creo que tiene la misma situación tienen un proyecto pendiente para instalar aire acondicionado pero eso no tiene nada que ver con la decisión de la clausura este es el final de la lista entonces voy a cerrar mi pantalla aquí y eso lo vamos a poner en el comité de 7.11 en la página del comité 7.11 el día viernes un par de ideas que vienen cuando hablamos de las clausuras las personas comienzan a hablar de diferentes maneras en las que podemos ahorrar dinero y comienzan a decir bueno podemos compartir directores o podemos ahorrar en salarios en salarios así definitivamente ayuda un poquito de dinero pero no ayuda nos da un tercio de ahorros no es suficiente pero también significa de que debilitamos el liderazgo en dos escuelas que no es algo que nosotros recomendamos al continuar hacia adelante no y otra de las cosas que viene a mente es que las escuelas que van a estar heredando mayores estudiantes van a poder ellos entonces servir a la cantidad de estudiantes que van a estar heredando de las otras escuelas y definitivamente vamos a estar hablando vamos a estar trabajando con Rob y Jennifer de King Consulting para asegurarnos de que no nos encontramos en una situación donde tenemos que añadir cuatro o cinco edificios portátiles a los planteles vamos a hacer todo lo posible para evitar esa situación hemos trabajado bastante fuerte para tratar de reducir la cantidad de edificios portátiles en nuestros planteles y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se evite poner edificios portátiles así que no creo que eso sea uno de los resultados de este proceso no creo que tengamos tengamos que instalar edificios portátiles en ningún plantel quiero preguntarle a mi panel si tienen alguna otra algún otro comentario que deseen añadir a lo que quizás me haya olvidado mencionar a ver mira puedes entrar a la pantalla tú sabes mira esto es un proceso bastante difícil para cualquier director definitivamente difícil para una directora que está en su primer año y una directora que está en su primer año no solamente como directora sino también en una pandemia quiero yo reconocer a su directora Mary Patel yo sé que ella ha apoyado bastante a la comunidad de Luzán y a caminar ese balance tan importante de no solamente ser directora pero trabajar con nosotros en la oficina digital yo sé que es una estrella brillante de nuestro sistema y me gustaría seguir continuando con ella por todo este proceso entonces mira muchas gracias solo quería asegurarme de que recibías tu reconocimiento merecido esta noche entonces este es el final de nuestras preguntas esta noche estoy contento de que podemos recibir mayores preguntas vamos a recibir mayores preguntas al continuar por este proceso ustedes pueden seguir entregando sus preguntas cartas al comité 711 hay un correo electrónico a donde pueden hacer llegar sus preguntas para el comité si tienen alguna carta que quieren hacerle llegar al comité 711 hemos recibido bastantes cartas y las leemos todas todas nos tocan la dirección es 711 committee arroba nvcdorg y por favor háganos llegar la información queremos seguir involucrando a nuestra comunidad por este proceso una vez más nos disculpamos de tener que llevar a cabo este tipo de reunión de manera remota agradecemos la presencia de todos aquellos que pudieron asistir esta noche y con eso y yo les agradezco su presencia y me encanta ver todo ese apoyo para mira en nuestra en nuestra sección de chat estamos muy orgullosos de ella y la apreciamos bastante y apreciamos a todos ustedes y todo el cariño que le dan a ella también esta noche y seguidamente y con eso cerramos esta noche gracias 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 Gracias.